¿Qué tal, mazo y brujas? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos con otro de los mazos que está topeando actualmente en el meta actual, y es el mazo de Rubens Hagrid. Un mazo que realmente es bastante formidable, que viene a dominar el meta con sus criaturas tan poderosas. Es un mazo que, bueno, vamos a ver a continuación cómo está conformado, cuáles son las cartas que se recomiendan y exactamente cuál es la estrategia con el mazo. Vamos a empezar primero con el personaje evidentemente icónico de este mazo, que viene siendo Hagrid. Vemos acá que Hagrid le da a la criatura más poderosa del mazo un aumento de ataque, de velocidad de ataque, del 40%. O sea, casi la mitad de su velocidad. Luego de esto, cuando ese personaje, o esa invocación para ser más exacto, tiene su vida por la mitad, es decir, un 50% de su vida máxima, puede recuperar, al menos en lo que es el épico, porque evidentemente todo esto sube si lo tienen en el legendario, un 26% de su vida máxima, en los próximos dos segundos. Es decir, en dos segundos va a recuperar ese 26% extra de vida que estaba necesitando. Este efecto se puede utilizar hasta tres veces. Esto es en verdad bastante poderoso, demasiado poderoso, porque imagínense que ustedes están enfrentándose a un locomotor, por ejemplo, y ese locomotor está allí recuperando vida constantemente. En verdad que llega a ser una molestia increíble. Más que todo, cuesta bajarle la vida. O incluso cuando invocamos al dragón, demasiado molesto, sinceramente. Ahora, una característica especial es que si hay dos criaturas que tengan el mismo costo dentro del mazo, se elija al azar cuál de ellas es la que va a recibir esa curación. Entonces, es muy importante ese detalle. El mazo, hay varias formas de armarlo. Hay personas, en lo personal yo estoy utilizándolo como otro, porque me encanta esa carta, pero hay personas que, por supuesto, utilizan otras. Como pueden ser, por ejemplo, por aquí, lo que viene siendo el dragón. Vamos a buscarlo por acá. Bueno, no es el baby dragón, sino este. El noruego, el dragón noruego. Cuando este monstruo llegue al campo, créanme que es un fastidio cuando está combinado con el deck de Hagrid. También, por ejemplo, tenemos aquí lo que viene siendo cualquier otro tipo de combinación, como el Cerbero, entre otros. Pero realmente, este dragón es una verdadera molestia. Pero vuelvo y repito, yo utilizo al locomotor, porque ya de una vez llega al campo, ya está haciendo su efecto, no necesito estar esperando, lo cual es algo beneficioso. Y de una vez estoy fastidiando al rival. Por eso es que estoy utilizando esta combinación de cartas. Vamos a ver exactamente. Como saben, locomotor permite invocar dos criaturas. Nada más una de ellas va a estar recibiendo lo que es la curación y la bonificación. Son criaturas que realmente hacen un daño más o menos decente en lo que vienen siendo DPS. Si bien es cierto que son relativamente lentos, ellos tienen un rango de ataque bastante elevado. Es decir, su espada llega bastante lejos al ataque. No necesitan estar cerca del rival completamente para poder hacer daño. Y, sin duda alguna, son unidades de tanque que resisten bastante. Apenas en el nivel 9 ya tienes 377 de vida. Entonces, ya por allí vemos que es una unidad que puede aguantar bastantes golpes. Luego, estoy utilizando lo que es el Nippler para poder recuperar lo que vienen siendo los puntos de magia para poder seguir haciendo estrago y tratar de invocar la mayor cantidad de locomotor posible en cada turno. Estamos utilizando, evidentemente, lo que es la poción para fortalecer a nuestras criaturas porque cuando las lancemos, evidentemente, necesitamos que sean lo más rápido y lo más poderoso. Recordemos que esta carta, en particular, aumenta la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. Los locomotores tienen la característica de que son relativamente lentos caminando, pero con esta poción, pues, amigo, van a llegar rápidamente hacia el rival y van a estar haciéndole mucha, mucha presión. Continuamos por acá. Estoy utilizando el libro principalmente para aquellas personas que están utilizando Nebulus. Creo que el libro es una de las cartas que sí o sí tienen que estar en casi cualquier mazo porque nos ayuda a revelar lo que es el campo de batalla del rival para poder seguir atacándolo y no perder tiempo porque a veces el rival escondido con Nebulus llega a ser una verdadera molestia. Continuamos por acá. Los píxeles para hacerle algo de presión al oponente ya que recordemos que son una unidad que ataca de una forma bastante rápida y si bien es cierto que son relativamente débiles al menos hacen cierta presión y al ser una unidad aire-aire o aire-tierra también tienen sus ventajas allí porque recordemos, por ejemplo, los locomotores no atacan unidades aéreas entonces estos píxeles vienen a complementar allí ese apoyo en contra de todas esas unidades que son aéreas. Ahora tenemos la caja de bombas que es un clásico cuando usamos un deck que invoca criaturas no puede faltarnos recordemos que la caja de bombas constantemente va a estar dándole una bomba que cada vez que el monstruo o la criatura que invoquemos ataca al rival o ataca a la criatura del rival va a estar haciendo un daño extra entonces esto es muy importante mientras más elevado tengamos el nivel evidentemente más daño vamos a ir haciendo y siempre es bien apreciado de hecho cuando la invocamos el rival siempre trata de eliminarla junto con el nifle entonces es muy importante siempre lanzarla relativamente lejos de donde estemos para evitar que el oponente nos haga daño cuando intente eliminarla a ella también por otro lado estoy utilizando la que siempre utilizo mi clásica incendio realmente es una carta que sí o sí considero que es muy buena en todos los mazos básicamente todos los mazos si es bien es cierto que hay muchas cartas que podrían intercambiarse por esta creo que es una de las más vitales que podemos tener acá por otro lado tenemos a cruces una carta que realmente me ha sido de mucha utilidad ahorita con el mazo de Bellatrix Strain por la increíble cantidad de daño recordemos que un mazo un counter para este mazo viene siendo evidentemente Ron entonces si no tengo a IV en ese momento en el campo o en mano disculpen para deshacerme de ese Ron con cruces podría hacerle la presión necesaria para detener a Ron en seco y así eliminarlo rápidamente y recuperar a mis unidades entonces una carta que realmente no puede faltar acá básicamente esta es la combinación de cartas principalmente que estoy utilizando ahora con respecto acá a los personajes de apoyo aquí esto ya va más al criterio de lo que ustedes tengan también recordemos que actualmente yo no tengo todas las cartas disponibles por consiguiente no puedo darme el lujo de tener por ejemplo aquí a Hermione que me permite duplicar lo que son los hechizos aunque ella evidentemente no hace juego completamente en este mazo ya que solamente cuento con tres hechizos ok pero es un ejemplo simplemente tenemos muchas cartas por acá que podríamos estar utilizando en lo personal estoy utilizando a Ivin precisamente porque como desde el inicio estoy invocando criaturas tenemos que tener mucho cuidado en contra de los Rons de mi adversario entonces Ivin de primera mano para poder contrarrestar ese Rons desde el inicio apenas los lance tenemos a Rons por si acaso no estamos enfrentando un Dett que hace más o menos lo mismo como el New Skamad por ejemplo o otros Red Dett Hagrid que invoquen muchas criaturas evidentemente Rons allí y a Cassandra para poder ganar más tiempo recordemos que un personaje que se centra principalmente en lo que es la defensa y allí necesitamos siempre tener cierto nivel de defensa recordemos que casi todo lo que tenemos acá en el Dett principal es básicamente para agredir directamente al rival y no nos centramos mucho en defensa entonces para eso entra Cassandra acá en acción especialmente la estoy utilizando en la tercera posición para mantenerla para el Met Duel si bien es cierto que aquí podríamos cambiar una que otra carta eso ya queda a criterio de ustedes si por ejemplo quieren utilizar Nebulus en lugar de los Pixels no les va a cambiar el costo del mazo lo cual les da la ventaja de tener la posibilidad de esconderse o curarse pero creo que de esta forma de una forma un poquito ofensiva estamos bastante bien con respecto a los personajes de apoyo quizás podríamos utilizar el propio Hagrid para poder brindarnos lo que es la movilidad y el escape ok entonces es una alternativa bastante importante que pueden tener por allí bueno mis amigos básicamente este es el vaso vaso 3.5 vaso que es relativamente rápido no es el más rápido evidentemente pero tampoco es extremadamente lento como es el caso del mazo de Bellatrix Stray que lo tengo actualmente en 3.8 con la combinación que estoy utilizando y que anteriormente lo tenía en 4.2 entonces realmente es un muy muy buen envaso que actualmente está haciendo estrago en lo que viene siendo pvp vamos a una partida para que puedan entender cómo funciona muy bien ya tenemos a su oponente por aquí vamos a ver qué tal nos va hacerle algo de presión aquí al rival nifle por aquí ven como les dije que siempre intentan deshacerse de caja de bomba porque siempre le está haciendo mucha molestia allí ahora sí aquí loco motor para hacerle la mayor cantidad de presión píxeles 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 Ven como le está haciendo presión Justamente Bastante presión al rival allí Significaría tener que utilizar Una de las tres criaturas Y ya tenemos tres locomotores en el campo Ya esta es partida Muy bien Nos acercamos al rival cuando tengamos un poco más de vida Para hacerle un poco más de presión por allí Justamente acá Vamos a deshacernos de esa caja de bombas Siempre eso molesta Y aquí fortalecemos Muy bien Ahí está ¡Suscríbete al canal! Píseles por aquí Locomotors Aplalecimiento Y un fire Listo Es que realmente Fortalece demasiado Lo que son las cartas Y el que esté en Ben Ahí está constantemente curándose Con la habilidad de Hagrid Así que Se vuelve demasiado Demasiado molesto Para el rival Listo Estoy de partida Ahora vamos a probarlo En PvP en Rank Para que vean exactamente Cómo se desempeña Recuerden Acá abajo Arriba de Mac O partida Como quieran llamarle Dependiendo de cómo lo tengan configurado Le dan Rank Y iniciamos Siempre les recomiendo Que practiquen con el mazo Antes de empezar a rankear con él Para que no les afecte Lo que viene siendo El avance que tengan Para llegar al rango Que estén buscando Muy bien Ya encontramos partida 10 victorias seguidas Va a estar un poco difícil Y que deseenme La mejor de la suerte Es un mazo Que recuerden Que todavía no domino bien Así que Va a estar cometiendo muchos errores No es lo mismo utilizarlo en práctica Que utilizar al ranking Considero que la clave fundamental acá Es procurar Mantener cierta distancia Contra el rival Para dar tiempo De seguir cargando Los locomotores Y hacer los estragos Que tenemos que hacer Junto con ellos Ok No apresurarnos A desesperarnos Tampoco De que tenemos que estar atacando Si o si o si o si Porque tampoco es que sea Lo más estrictamente necesario Del mundo Ahí evidentemente Utilizando a Ivy Podemos deshacernos De su carta De Hermione Mientras atacamos acá Falta de aquí Venimos acá Y vamos cargando Un poco de maná Con el Infra Vamos a Sin desesperarnos Con calma Vamos a seguir cargando Eso también es Contraproducente Está utilizando un mazo de Hermione Así que Un mazo que constantemente Nos va a estar haciendo Bastante daño Por lo cual Vamos a Jugar con calma Para Procurar hacer Contrarrestar al rival Lo más rápido posible Ya sabemos que La clave del mazo de Hermione Viene siendo básicamente El Aquí Muy bien La clave del mazo de Hermione Está centrada en Hacer daño Con los fuegos artificiales Ok Entonces Solo tenemos que estar Muy al pendiente allí De cuando vaya a lanzarlos Me hizo daño Igualito Vamos a cargar Para los locos Aquí Y le quitamos Ya su defensa Poción Mcgonagan Listo Nifle para cargar Un poco Acá Y Locomotor Aquí Un poquito De presión Vamos a estar Haciéndole Ahí ya hicimos Que gastaron Los fuegos artificiales En aquel ataque Ya tenemos Ya tenemos Dos nifle En el campo Así que Vamos a estar Cargando Bastante Bastante Mana Me queda Poca vida Más sin embargo Creo que todavía Tenemos la ventaja Acá Simplemente Tenemos que Mantenernos en movimiento Me quedan Ocho movimientos Muy importante Eso Para evitar Que me esté Haciendo Lanzando La bola de fuego Los fuegos artificiales Ahí está Justamente Por poco Creo que me descuide Bastante Pero bueno Es un mazo Que realmente Todavía no se Comino bien Así que todavía Me falta Mejorar muchísimo Sinceramente Es un muy Muy buen mazo Le hicimos Bastante presión Al rival Lo que me falta Es más experiencia Con él Para poder Maximizar Lo que viene siendo El daño Que vamos a estar Causando con el mazo Bueno amigos Más o menos así Funciona el mazo De Hacri No soy un especialista En este mazo Por eso Todavía hay muchas cosas Que quizás Deberíamos mejorar En el mismo Así que estaré Al pendiente De la caja de comentarios Sobre sus opiniones Al respecto Para saber Qué cartas Ustedes me recomiendan Meter y sacar En este mazo Y mientras tanto Lo seguiré testeando En modo práctica A objeto de ir mejorando Poco a poco Con él Y ir dominándolo Espero el video Les haya sido de utilidad De ser así Recuerden apoyarnos Con un like En un comentario Y si es primera vez Que están por acá No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Como siempre Muchas gracias A todas las personas Que han estado dejando Sus comentarios Y sus likes En los videos Porque la verdad Que nos han ayudado Increíblemente A seguir creciendo Y así nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Hasta luego